Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cable Noticias en las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Y lo habíamos adelantado en los titulares. Una buena y una mala. La buena, una goleada de proporciones consiguió San Antonio Unido sobre Coloco los 5 a 1 en el Monumental que dejó a los Lilas a una unidad del líder del torneo de puertes Puerto Mondo. Partido que fue el último de Luis Pérez, que dirigió Luis Pérez en el SAU. Ya que pese a anunciarle a la prensa que aún no había tomado la decisión tras el partido, luego en el Camarín se despidió de los jugadores y en las próximas horas será presentado como el nuevo entrenador de deportes La Serena, equipo que está en la última ubicación de la primera vez. Un partido fenomenal fue el que presenciaron cerca de 200 hinchas que viajaron desde San Antonio al Monumental. Coloco los versus San Antonio Unido en el recinto de Macul que comenzaba de inmediato con llegadas de peligrosidad en el área del conjunto Albo. Pero aquellos Lilas no supieron materializar en el marcador. Minuto 12 de partido y Coloco lo consiguió el primer tanto del partido. Cuando Ariel Roa llegaba al área, eludía un defensa Lila y con la pierna izquierda remataba a la portería de Carlos Arias. Quien despejó el balón, el que luego de pegaron el palo le rebotó en la espalda al portero Lila y con un autogol los salvos conseguían el primer gol del cotejo. Ingrato tanto con el cual San Antonio Unido se volcó en el área rival para igualar el marcador. Generando muchas ocasiones de gol por las bandas y por medio de esta fórmula, Jaime Droguet ganó línea de fondo y lanzó un centro al punto penal que conectó de cabeza a Salvatore Abarca quien consiguió el empate en el partido. Igualdad de un tanto con la cual se fueron al descanso los 22 protagonistas de este entretenido duelo. Segunda fracción y los Lilas se fueron con todo en busca de los tres puntos en la Casa Blanca y rápidamente se pusieron en ventaja ya que en el minuto 2 del complemento a Franco Segovia lanzó un centro al corazón del área que nuevamente conectó a Salvatore Abarca de cabeza y marcó el 2 por 1 Lila sobre Colo Colo. Ventaja con la cual la escuadra de Luis Pérez se sintió muy cómoda en la cancha y buscó ampliar la diferencia en el marcador la que llegó en el minuto 17 del segundo lapso cuando por medio de un tiro de esquina y tras un rebote Fidel Córdoba logró marcar el tercer tanto del partido para los Lilas. 3 por 1 el que no dejaba conformes a los jugadores del Sau que iban por más ya que los Lilas seguían en busca de marcar diferencias la que llegó en el minuto 66 del cotejo cuando Elías Flores llegó al rival para conectar el balón con Salvatore Abarca quien de primera le dejó en bandeja el balón al fantasista Dulcién quien remató de primera y fuera del área marcando un golazo. Golea a Dalila que hacía vibrar a los 200 hinchas del Sau que llegaron hasta el reducto de Macul y que nuevamente festejaban un nuevo tanto cuando en el minuto 70 del cotejo Johans Dulcién lanzaba un centro al área que Jaime Droguet bajaba de cabeza para que de primera Jonathan Cantillana rematara y sellara la gran victoria del Sau de 5 tantos contra 1 ante Colo Colo. Triunfo que dejó muy contentos a los jugadores del Sau quienes mostraron su mejor fútbol en lo que va de este campeonato. Gracias a Dios pudimos conseguir el resultado que todos estábamos esperando que para ponernos ahí arriba que quedamos un punto de Puerto Montt y seguir en la lucha por el título que es lo que nosotros vamos a desear y vamos a luchar hasta el final. Contento pero más que todo queríamos los tres puntos a meternos ahí arriba habían puesto tarea al otro equipo así que contentos de meternos ahí arriba y seguir luchando por el primer puesto. Costó un poco con los partidos se fue dando trabajo semana a semana que salía, entraba entonces de a poco se fue dando esa confianza y se ha notado entonces ahora esperar que empezaran a sumar estos últimos partidos que quedan de la primera rueda para terminar lo más alto posible. Tras la abultada victoria de los Lilas, Luis Pérez si bien habló con los medios de comunicación no confirmó su partida de la institución Lila pero luego en el camarín se ha despidido de los jugadores donde después esto lo realizaron una despedida en la capital. Y este miércoles Pérez y Cristóbal Rivas ya están en la cuarta región para las próximas horas firmar por el Club Deportes La Serena que lucha por el descenso en la primera D. Y este miércoles Pérez